¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chet, señores, sean bienvenidos a un nuevo video. A ver, se ha vuelto loca la controversia de que he usado macros, de que uso macros, de que shalala, 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 que para hacer un superglide, que no sé qué, 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 qué. A ver, me hicieron un video que se hizo súper, se hizo súper viral y la gente en verdad empieza a creer que yo tengo cagada. Este va a ser el último video que voy a hacer como que en mi defensa, porque pues no tengo que defenderme, ¿no? Porque yo sé hacer el superglide de forma normal. En ese video, cuando me hacen ese video, yo estaba practicando el superglide y puse una serie de comandos para poder hacerlo más fácil. Pero yo sé hacer el superglide de forma normal y natural. O sea, no ocupo estar usando chingaderas para estar haciendo el superglide. Se los voy a enseñar. Aquí está mi video. Espacio. Y scroll hacia abajo es para brincar. Si yo hago el scroll hacia abajo, brinco. Si yo aprieto el espacio, brinco. ¿Ok? Entonces, voy a poner la cámara ahorita en el teclado para que ustedes vean la combinación de botones que uso para hacer mi superglide, que es con el que me agacho. El botón shift, que es con el que me agacho. Y el scroll, que es con el que brinco. ¿Ok? Esos son mis dos botones que yo utilizo. O a veces utilizo la C, que es otro botón con el que yo me agacho. Y el espacio. O sea, aprieto al mismo tiempo. ¿Ok? Me voy a poner la cámara ahorita aquí en el teclado para que ustedes vean. ¿Ok? Ahí está. Todo acomodado. Lo único que yo hago es esto. Scroll, shift, scroll. No salió. Scroll, shift, scroll. Ahí está. Scroll, shift, scroll. Ahí está. Scroll, shift, scroll. Un cortito. Digo, a veces me salen muchos seguidos. A veces me dejan de salir. Voy a invitar a hacerlo. No me salió el lateral. Tampoco. Tampoco. Scroll, shift, scroll. Uy. A ver. Scroll, shift, scroll. Uy. Scroll, shift, scroll. Ahí está. Listo. Scroll, shift, scroll. Ahí está. Ahí está. Lateral. 180 grados. O sea, es todo lo que yo hago para hacer un superglide, señores. No tiene nada de ciencia. Entonces, esa es la forma en la que yo hago mi superglide. Es súper básico. O sea, en cuenta, muchas veces me sale, a veces no me sale. Explico rápidamente mi versión de las cosas. Él empieza a decir que yo me pongo nervioso. Shalala, shalala y shalala. ¿No? Era una persona que llevaba allá desde que comenzó el stream. Todo el día diciendo. Es que usas trampas, usas trampas, usas trampas, usas trampas, usas trampas. Y luego me mandó un mensaje diciendo que me iba a quemar. Que no sé qué, que aquí, que allá. Y es estresante, ¿saben? Estar leyendo esa clase de comentarios. Entonces, simplemente yo lo ignoraba. O me hacía el tonto. Yo le dije, yo hago el superglide con C y con espacio. Porque sé hacer el superglide con C y con espacio. Porque sé hacer el superglide con shift y con scroll. Por eso le dije que lo sé hacer. Porque como pueden ver, el bindeo. Si yo me meto a ajustes. El bindeo está completamente normal. Que es como yo lo hago constantemente. No tengo absolutamente nada más aquí. Y él hace referencia a que supuestamente yo decía que yo cuando jugaba con control lo metía líneas de 200. Que no sé qué, que aquí, que allá. De hecho, hizo línea de 200. Líneas de 200. Que es que está muy chistoso el video. La verdad, está bastante chistoso. A ver, se los voy a enseñar. Porque para la gente que me conoce que cuando jugaba con control. Pues yo podía hacer este tipo de cosas. Donde yo metía estas líneas cuando jugaba con control. Porque también empezaron a decir que supuestamente yo utilizo Cronus Zen en mis armas. Cuando jugaba control. Cuando nada, nada que ver. Aquí estaba jugando, se dan cuenta con Sushi y con Tylus. Estábamos jugando en, estábamos jugando ranks. Entonces aquí, vean. Le metió una línea de 200. A ese jugador, no sé quién sea. Y luego se mató un Gibi creo que a la izquierda. Y le mete ciento y tanto igual. Eso es lo que yo pegaba con el control antes. O sea, yo no tengo. Muchas veces he tratado de ser como muy transparente. Y muchas veces he tratado de ser como una de las personas que no se quiere meter ya en problemas. Saben, pero la gente en verdad sigue buscando como con qué. Lastimar como mi imagen a pesar de que ya está muy lastimada, ¿no? Y sinceramente desde hace como un año yo trato de no meterme en problemas. Trato de no tener como que este tipo de cosas. Que a veces yo digo en stream lo que hacía con el control. Y a la gente le parece que estoy alardeando cuando no estoy alardeando en ningún momento. Estoy diciendo pues la verdad. Y sí me sorprende que la gente en verdad llega a querer que utilizo algún tipo de trampa. Tanto como para apuntar, tanto como para moverme. Que siempre hay diferentes mecánicas. Por ejemplo, cuando jugué, cuando empecé a jugar con mouse y teclado. Mucha gente pregunta, ¿cómo mejoraste con mouse y teclado? Es porque jugaba muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay una forma de practicar tu traqueo con aim assist dentro del campo de tiro. Y yo lo usaba. Que no lo usaba en partidas, pero yo lo usaba para ir timeando el combo traquear. Y que al final de cuentas uno no revela. Yo aprendí a no revelar todos mis secretos. Porque durante dos años yo hice muchísimas guías para ustedes. Y al final de cuentas vino una persona y hizo un video. Y todo lo que hice para ayudarlos se fue a la chingada. Porque le hicieron caso a esa persona. Entonces yo aprendí sinceramente que lo que yo vaya aprendiendo. O muchas cosas de las cuales me ayudan a mí a mejorar. No compartirlas y quedármelas un poco más para mí. Porque a veces la gente, y no puedo generalizar. Pero hay personas que son muy malas, que son mal agradecidas. Y que a pesar de que a lo mejor los he ayudado o les he dado tips. La gente pues al final de cuentas ni siquiera me apoyó en esos momentos. Entonces esto es lo que pasa cuando una persona se cree con el poder de querer. Como querer pues venir a humillarme o a meterse con mi físico. Que porque estoy gordo, que no sé qué. Pues yo no veo nada de gordura aquí. Si se van a mi Instagram podrán ver todo mi cambio físico que he tenido durante. De hecho su historia es todo desde el gimnasio. Durante estos últimos siete meses que he estado yendo al gimnasio. Pero que meterte ya con un aspecto físico de una persona. Tú no sabes, sabes lo que esa persona puede estar pasando. Y yo he sabido de amigos que se han suicidado, se han quitado la vida. Porque los molestan en la escuela por gorditos. Porque los molestan en el trabajo por gorditos. Y a veces no medirte tus palabras aquí en internet puede afectar eso. La gente que lo sabe, que yo estuve en depresión. Estuve bajo tratamiento y todo eso. Pero pues sabrá que de alguna forma yo también he salido de ese tipo de situaciones. Y pues estarse burlando de eso por mi aspecto físico. Si es algo que pues, qué clase de persona, qué clase de valores tienes, ¿no? Las personas que me quieran creer adelante. Las personas que no me quieran creer adelante. Sinceramente no me quita ni me da. Es el último video que hago sobre esta situación. No voy a hacer más. Si él hace otros tres videos yo ya no voy a volver a contestar absolutamente nada. Porque se me hace una pérdida de tiempo. Pero esto lo hago para a la gente que es mi seguidora. Se dé cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Que no soy el mejor de Apex. Claro que no soy el mejor de Apex. Que me falta mucho por mejorar. Claro que era mejor con control. En ciertas situaciones tal vez sí. Pero considero que soy un jugador un poco más completo ahora en Apex. Con mouse y teclado. Y me es más divertido jugar con mouse y teclado. No porque el control sea malo. Sino me es un poco más divertido. Sigo jugando muchos juegos con control como el Call of Duty. Pero pues espero que este video pues les ayude, ¿no? Les, les... Te las venden los ojos. Y pues dejen de creer simplemente lo que la gente hace o publica de mí en otras redes sociales. Sin embargo el video es bastante chistoso, ¿eh? O sea, tengo que decir que me reí bastante chistoso. Y sobre lo que hablo de TPM o de Tiles o de ellos. A mí para ellos, para mí son unos jugadorazos. Siempre le he dicho que yo no me sienta cómodo con ellos. No es algo malo. Que yo diga no me gusta jugar con ellos porque ellos juegan mucho a jugar a puntos. Yo quiero rushar cosas imposibles. Y sinceramente les dejaría también, ¿cómo se llama? Les haría perder muchos puntos porque yo peleo cosas súper imposibles. A veces no utilizo el cerebro cuando estoy jugando ranks. Entonces, de esa forma no significa que yo los odio, que tenga algún problema con ellos. De hecho, he estado jugando en stream y Sushi me ha matado. O los he matado yo. Y de hecho, entre ellos salen las bromas de, ah, Electro Macro, es que no sé qué. Porque sinceramente es una broma. Es una broma. Es un comentario que a veces hasta yo me lo toma mucho juego. Porque digo, ¿cómo pueden pensar que yo traigo un tipo de mierda? O sea, yo sí lo digo. ¿Cómo pueden pensar que yo traigo un tipo de mierda? Porque, o sea, no soy tan bueno en el juego, ya saben. O sea, no soy tan bueno en el juego como para que digan, ah, trae mierda. O sea, si yo dijera, puta, soy buenísimo. Díganlo con, o sea, con mucha seguridad. Pero no soy tan bueno en el juego como para que la gente pueda creer que yo traigo un tipo de mierda, ¿no? Sin embargo, si hay gente que lo cree, pues les agradezco, ¿no? Les agradezco porque significa que vamos ahí progresando poco a poco. Pues este video yo les quería poner un gameplay, una partida de ranks. Pero pues yo creo que ya se super prolongó el video. Así que, pues nada, es el último video que hago sobre esto. Les agradezco muchísimo el apoyo a la gente que quiere apoyar. La gente que no quiere apoyar y no me quiere creer. Está en su libre albedrío. Porque pues al final de cuentas así es esto. Pero, aunque yo utilizar algún tipo de ayuda o algún tipo de trampa para poder moverme, el moverte no te da el aim. Y no porque te muevas más, que puedes apuntar igual. O sea, de hecho, mientras más te mueves, menos apuntas. Por eso el control se caracteriza en tener mucho más aim a corto alcance. Porque el jugador de control se tiende a mover menos. A menos movimiento, más aim. La gente que lleva tiempo jugándolos ahora a mayor movimiento, menos aim. Entonces, mientras más te mueves, es mucho más difícil apuntar. Te podrás mover a 10,000 kilómetros por hora. Pero si no tienes aim, no sirve nada. Y pues, sinceramente, yo para mi aim no tengo absolutamente nada más que práctica. Y digo, y aún así no es el mejor del mundo. Aunque la gente piense que es el mejor o que traigo trampas para eso. Para nada. Ah, y otra cosita que decía que jugar en servidores de Brasil. No sé qué, que aquí, que allá. O sea, jugar en servidores de Brasil cuando eres un rango alto como Master o Pret. Sí es un poco más sencillo porque juegas contra platinos y diamantes. Entonces, puedes subir puntos más rápido. Y hay todos los jugadores, tanto profesionales, de NA, de Norteamérica. Se van a jugar a servidores de SA. Cuando tú quieras farmear muchos puntos. Te vas a un servidor de SA. No porque sea más fácil. Sino porque vas a encontrar menos cantidad de jugadores Pret. Entonces, encontrar menos cantidad de jugadores Pret es un poco más fácil. Pues matar a la gente, ¿no? Entonces, puedes sumar puntos más rápido. Que sí es malo, que sí es bueno. Yo creo que para algo está el cambio de servidores. Si la gente se quiere cambiar, se cambia. Yo juego en NA. De hecho, he estado sumando puntos en NA. Como juego en SA. Como me voy a Europa. Como me voy al servidor que yo quiera. Porque tengo también amigos de otros países. Y eso no implica absolutamente nada malo. Pero si la gente va y te pone un clip. Les digo, un clip donde tú estás haciendo las cosas mal. Donde te sale mal. Donde pierdes. Entonces, obviamente se ve, se ve, pues, tonto, ¿no? Se ve como que la persona tiene la razón. Pero si yo de pura inercia agarro y te pongo el clip que les enseñé hace rato. Donde le meto esa línea. O sea, si yo les pongo. Si yo les pongo, no sé. Donde estoy jugando. Es lo primero que ven ustedes cuando entran a un video o algo así. Ven estos clips. Mucha gente va a decir, este güey es un tramposo. O este güey es una persona que no sabe jugar. O es una persona que juega bastante, bastante bien. Entonces, yo les pongo como primera instancia este clip. Y luego, por ejemplo, me voy a la parte final. Donde ganamos la partida. Donde literalmente yo con el control hago un destrozo. De hecho, yo estoy jugando con Sushi y con Taylust. Taylust estaba muerto. O sea, donde le meto yo a esa grade. Le hago un one clip literalmente. O sea, si dieron cuenta. La deleteo con la 99. Le pego un Peacekeeper. Y la mato. Y es en Lobby Spread. Es en Lobby Saltos. Ahí le estoy disparando a la Raid. En el suelo literalmente sin verla. Por el humo de Caustic. Entonces, si tú ves ese tipo de cosas. Primero, piensas dos cosas. O es un tramposo. O juega bastante, bastante bien. Entonces, tú estás viendo estos clips. Aquí de repente. Dices, ah, es que juega bastante bien. Ahí viene el otro jugador. Mira, me hace cagada. Y le pego a dos Peacekeepers. Y al lobby. Entonces, eso. Eso es lo que yo hacía con el control antes. Cuando yo jugaba con control. Que todavía lo puedo hacer con el control. Eso es lo que yo hacía antes. Cuando jugaba con el control. Y sencillamente. No le veo yo nada de malo. Poder decirlo. Digo, la gente que se ofende. O que le genera un problema. Es porque, pues, obviamente. Piensa que estoy alardeando. Pero, pues, no estoy alardeando. Ahí están las pruebas. Eso es lo que yo hacía cuando jugaba con control. Había muchos videos antes. Cuando jugaba con control. Pero me han borrado. Me han borrado bastantes videos. O sea, de hecho. Si yo me voy a mi Instagram. Me borraron muchos videos cuando yo mataba a profesionales. Me voy a los reels. Tengo un reel aquí. Donde. O sea, esto es lo que dicen los pruebas de mi Ben. O sea, Ben. O sea, lo que dicen. F**k. I see strafe on the air, bro. Oh, if I had a Lightmaga on my R3, I'm gonna kill on the spot. F**k. I got shit on the air. por el control eso es lo que estoy haciendo eso es lo que yo hago con el controlante yo creo que sea presumible es enseñar literalmente yo creo que es hago un swap y luego voy en un 2 contra no se pueden ver los 2 completos yo deleteaba tinea de 200 mira otro 100 ahí de daño yo misma voy a poner rolas y el otro muerto, eso es lo que yo hacía con el control antes, osea y sinceramente no veo cual es el problema de decirlo sinceramente no veo cual es el problema de yo poder hacer referencia a que es lo que hacía antes, a lo que hago ahora a la gente le genera problemas a veces no es que juegas así, juegas así, juegas allá osea que ahora como juego como juego con mouse no vas a encontrar estas deleteadas como antes como encontró la corta distancia pero creo que he mejorado bastante con mi mouse, aquí les voy a enseñar un pequeño videito unos pequeños clips donde juego con el mouse y sinceramente y sinceramente considero que no debería haber como problemas osea ahorita he mejorado bastante bastante lo que es el movement mucho mucho movement ahora puedo hacer one clip muy rápido con el mouse y esto es por horas de entrenamiento y esto es por horas de entrenamiento osea son horas de entrenamiento y poder hacer eso el hacer esas jugadas es una en un millón que salga cada rato un clip es una en un millón que salga cada rato yo no soy tan bueno jugando pero pues hay una gente que quiere prestarse creo que en la edad y media puede mejorar algo y esto es igual que un equipo completo que se ve completamente diferente como un equipo con control o un equipo con mouse y teclado osea ni siquiera espero que por toda la carrera a ver a los enemigos disparando osea por la velocidad que he aprendido a disparar con mis armas que es lo que el teclado disparar con las armas un poco pero pues hay deleteadas también con el mouse osea deleteo con el mouse con el mouse también yo no le veo la verdad sinceramente a nada de lo que dije en ese video y les digo creo que lo prolongue mucho lo prolongue bastante pero bueno hasta aquí se va a quedar espero que pues entiendan todo trate de explicar no tengo ningún guion ni nada trate de explicar todo lo que la gente me pregunta constantemente simplemente para dejarlo pues de estar contestando en stream los que dicen mucho los amo a todos creo que como a las 6 de la tarde voy a estar streamando por Twitch pero por allá voy a estar rankeando así que unos besitos ahí en Lobby Spreads nos vemos adiós y y y y